¿Qué es el riesgo eléctrico? Segundo, seguridad en las personas. Tercero, técnicas de seguridad contra contactos eléctricos. Cuarto, ¿qué hacer frente a un accidente eléctrico? ¿Qué es el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico lo definimos como la posibilidad de circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Para que se dé dicha probabilidad se requiere que el cuerpo humano sea conductor de la electricidad, el cuerpo humano pueda formar parte del circuito y exista una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto. Cuando a través del cuerpo humano circula la corriente eléctrica, ésta se comporta como una resistencia y de acuerdo con la ley de Ohm, la intensidad de corriente de paso vendrá dada por la fórmula voltaje es igual intensidad por resistencia. Es muy importante abordar el riesgo eléctrico, ya que si no se toman en cuenta las debidas consideraciones, la vida de las personas está en peligro. Seguridad de las personas Aunque sea indiscutiblemente la energía más segura, la electricidad no deja de encerrar un peligro por su carácter invisible. Sus efectos sobre el cuerpo humano son suficientemente conocidos como para protegernos eficazmente. El riesgo de electrocución Los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano dependen de dos factores. Primero, el tiempo de paso de la corriente a través del cuerpo. Segundo, la intensidad y frecuencia de la corriente. Estos dos factores son independientes entre sí, pero el nivel de riesgo será más o menos elevado en función del valor de cada factor. La intensidad de corriente peligrosa para el ser humano depende de la tensión y de la tolerancia del cuerpo. En la práctica, la intensidad se define a partir de una tensión límite generalmente considerada igual a 220 volt. Esta tensión tiene en cuenta la corriente máxima que puede soportar un ser humano que posea una resistencia eléctrica interna mínima en determinadas condiciones. También tiene en cuenta la duración máxima admisible del tiempo de paso de la corriente por el cuerpo, sin efectos fisiopatológicos peligrosos. Aspecto fisiológico Cuando el cuerpo humano se ve sometido a una tensión eléctrica, reacciona como un receptor clásico que posee una determinada resistencia interna. Es recorrido por una corriente eléctrica que produce tres riesgos graves. Número 1. Tetanización La corriente mantiene contraídos los músculos por los que circula. Si se trata de la caja toráxica, puede provocar un bloqueo respiratorio. Número 2. Fibrilación ventricular Es una completa desorganización del ritmo cardíaco. Número 3. Los efectos térmicos provocan lesiones más o menos graves de los tejidos del cuerpo humano, incluso quemaduras profundas en el caso de corrientes muy elevadas. En el cuadro adjunto, se muestra como una tensión de contacto de 220 volt, el cuerpo humano sería atravesado por una corriente de 147 miliamperes. Para evitar cualquier tipo de riesgo, dicha corriente no debería mantenerse más de 0.17 segundos. Número 3. Las normas definen las curvas límites corriente versus tiempo, considerando los dos parámetros que se ha de tener en cuenta para la evaluación del riesgo. Número 4. En el eje de las abscipsas, se puede ver la corriente que circula por el cuerpo. En el eje de las ordenadas, se puede ver el tiempo de paso de la corriente a través del cuerpo. Número 4. Estas curvas, definidas por la norma IEC 60479-1, indican los diferentes límites de los efectos de la corriente alterna a 50 Hz en las personas y determinan cuatro zonas principales de riesgo. Número 4. Zona AC-1. En esta zona habitualmente no hay ninguna reacción. Número 4. Zona AC-2. En esta zona habitualmente ningún efecto fisiológico peligroso. Número 4. Zona AC-3. Habitualmente ningún daño orgánico. Número 5. Hay una probabilidad de contracciones musculares y de dificultades respiratorias para duraciones de paso de corriente superiores a 2 segundos. Número 5. Hay también perturbaciones reversibles en la formación de la propagación de los impulsos en el corazón sin fibrilación ventricular hasta 5% aproximadamente, intensidad de la corriente y con el tiempo de paso. Número 6. AC-4. Aumentando con la intensidad y con el tiempo, pueden producirse efectos fisiopatológicos tales como paro cardíaco, paro respiratorio y graves quemaduras, complementados con los efectos de la zona 3. Número 5. Zona AC-4.1. Probabilidad de fibrilación ventricular hasta el 50% aproximadamente. Número 6. Zona AC-4.3. Probabilidad de fibrilación ventricular superior al 50%. Número 6. Riesgo de contacto directo. Número 7. Decimos que existe riesgo de contacto directo cuando una persona toca directamente una parte desnuda de un cable eléctrico, que está sometido bajo tensión eléctrica, ya sea de un aparato, equipo o instalación. Número 7. Generalmente esto se produce por imprudencia o torpeza o causa de un defecto del aparato eléctrico. Número 7. En la figura, ustedes pueden ver que la persona se comporta como una resistencia eléctrica al tocar la parte desnuda del cable. Número 7. Riesgo de contacto indirecto. Número 8. Riesgo de contacto indirecto. Hablamos de riesgo de contacto indirecto cuando una persona toca la masa metálica por la que circula accidentalmente una corriente eléctrica. Generalmente, se produce por falla de aislamiento del aparato o de la máquina eléctrica. Por lo tanto, es importante detectar y eliminar rápidamente la falla antes de que alguien entre en contacto con la masa metálica. En la figura, se puede ver que la persona toca con la mano derecha la masa metálica de un tablero eléctrico, cerrando el circuito por tierra. Riesgo de quemaduras. En esta sección, abordaremos dos temas sobre el riesgo de quemaduras, con aparatos eléctricos que se producen habitualmente en las industrias, y son el contacto con superficies calientes y el arco eléctrico. Contacto con superficies calientes. Las temperaturas alcanzadas por las superficies accesibles de los equipos eléctricos no deben ser susceptibles de provocar quemaduras al ser tocadas dichas superficies. Si determinadas superficies pueden alcanzar valores más elevados, aunque solo sea durante breves instantes, deben estar protegidos. La evaluación del riesgo efectivo de quemaduras debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos. La temperatura de la superficie. El material constitutivo de dicha superficie. La duración del contacto con la piel. En la tabla, se ven los valores recomendados de temperatura máxima admisible de las superficies. Así por ejemplo, para la primera columna de partes accesibles, tenemos los órganos de mando manual, y de acuerdo con el material, si es metálico, no debe superar los 55 grados centígrados, y si es no metálico, no debe superar los 65 grados centígrados. Aparte de las consecuencias materiales, los riesgos de un arco eléctrico accidental, sobre todo térmicos, provocan generalmente quemaduras directas por plasma, proyección de material de infusión y luminosa, que es un destello intenso. El arco puede provenir de la apertura o cierre de un circuito o de un cortocircuito. En el caso de un cortocircuito, puede ser extremadamente energético, ya que únicamente está limitado por la potencia de la fuente. La evaluación del riesgo efectivo de quemaduras debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente. La temperatura de la superficie. El material constitutivo de dicha superficie. La duración del contacto con la piel. Hoy en día, no existen protecciones específicas contra el arco eléctrico, ya que sigue siendo un fenómeno imprevisible. La mejor prevención sigue siendo el respeto de las reglas del oficio y la conformidad con la reglamentación al realizar las instalaciones. Técnicas de seguridad contra contactos eléctricos. Las técnicas de seguridad contra contactos eléctricos son de dos tipos. Informativas y de protección. Las técnicas de seguridad informativas son aquellas que previenen la existencia de un riesgo y son normativas, instructivas, de señalización y de identificación-protección. Las técnicas de seguridad de protección son aquellas que protegen a los operarios frente a los riesgos eléctricos. Estas técnicas de protección a su vez se dividen en dos tipos, individuales y de instalación. Las técnicas individuales son aquellas relacionadas con los equipos de protección a utilizar, como guantes, cascos, zapatos aislantes, tarimas, etc. De instalación. Estas a su vez están divididas en protección contra contactos directos y protección contra contactos indirectos. Las medidas de protección contra contactos directos se basan en los siguientes principios. Disposición que impida que la corriente eléctrica atraviese el cuerpo humano. Y la limitación de la corriente que puede atravesar el cuerpo humano a una intensidad no peligrosa, aproximadamente menor a 1 mA. Ejemplo de ellos tenemos separación por distancia, interposición de obstáculos de barrera y también aislamiento de partes activas. Medidas de protección contra contactos indirectos. Pueden ser de dos clases, sistemas de clase A y sistemas de clase B. Los sistemas de clase A son aquellos que impiden el contacto simultáneo entre masas y elementos conductores, como por ejemplo, separación de circuitos, separación de partes activas, inexasibilidad simultánea de elementos conductores, recubrimiento de las masas con aislamiento de protección y conexiones equipotensiones. ¿Qué hacer en caso de accidentes eléctricos? La primera medida es que el socorrista debe evitar que él mismo sufra la descarga por medio de tocar al mismo conductor como al afectado. Para lograr esto, se corta el suministro eléctrico. Cuando la tensión sea baja y no podamos cortar la corriente, entonces separaremos el conductor del cuerpo de la víctima con algún objeto aislante y recomendablemente largo, a la vez que nosotros estemos aislados del suelo. Una vez separada la víctima, avisaremos a los servicios de emergencia. En caso de paro cardiorespiratorio, se deberá proceder a la reanimación.